Soy un pobre pavo y ya comienzo a temblar El día de gracias para mi es un triste día de funeral Todos festejan y se abrazan y a mi me quieren cenar Coman pescado, coman jamón, tal vez caviar Déjenme en paz, que las dadan Y como si esto fuera poco me rellenan por detrás Me meten carne, aceitunas, pan y vino de masa Déjenme en paz, juro los voy a demandar Le pido que se adelante con mi encargo papá Noel Pues yo necesito una pistola pa' poderme defender Y si pensaban que esa noche su mesallo iba a adornar Cuídense todos, porque los voy a balancear Me vengaré y ya lo verán Por todos esos mis hermanos que no vieron Navidad Y si aún les quedan ganas de cenarme, bien lo pagarán En su vajilla de arbolitos, yo mi cena voy a echar Sobreviviré 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 Tuve un abuelo que tenía esa intención Y el día de gracias, y las gracias le dieron Pobre panzón, pues le metieron todo lo que había en el refrigerador Y le dio hipo, y a todos me los guacarío Pero esta vez, me vengaré Pues ya ni Rambo es más malote como yo lo van a ver Y así que ya saben dragones y esta noche al de cenar Búsquense a otro Conmigo no cuenten ya más Carate X Ya me entrenó Pa' ponerme Súntate quieto esta noche Sí señor Así que ya saben dragones No se acerquen más a mí Pues no respondo Y les voy a dar un patín La, 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 la A ver, ¿a quién se quería en cenar? ¿Ah, sí? Pues miren, miren lo que hago con tu mesa Miren lo que hago con tu arbolito Y ahí les van los platos ¿Alguien quiere un vaso? ¡Ahí me va! A ver, agárrenme No que muy macho No, 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 no El moco no Suéltame, suéltame ¡Auxilio!